¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.844 de hoy, la 12 de mayo del 2022. Autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es el sorteo preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 6, 6, 9, 8. Repito, el número ganador es el 66, 98. Felicidades a los ganadores, juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!